El equipo de Nueva York es el primero de dos equipos internacionales que llega a Puerto Rico para formar parte de la segunda edición de baloncesto juvenil organizado por la Liga Master de Isabela. Nos dimos la tarea de hacer un recibimiento que por primera vez viene este equipo de Nueva York en la categoría de 14 años que lo dirige un jugador de los gallitos de Isabela y de Puerto Rico en el baloncesto superior Frank Memoli. El equipo de Nueva York es uno de dos equipos internacionales que van a estar participando en el torneo. Si es correcto, mañana llega a Puerto Rico el equipo de Miami a través de San Juan en esta misma categoría. Esto es una experiencia para los niños, compartir con otros niños de otras ciudades de Estados Unidos es bien importante para seguir fomentando el deporte en nuestro país. Con el respaldo del Departamento de Recreación y Deportes y la Compañía de Turismo estos jovencitos fueron recibidos en el aeropuerto Rafael Hernández y a partir de mañana se unirán a los equipos de Aguada, Aguadilla, Arecibo, Camuy, Isabela, Quebradillas, Moca y San Sebastián en el fogueo de la segunda edición de este torneo. Estaríamos viendo durante el próximo fin de semana, creando ocupación en la zona y moviéndole la economía de la región con los gastos que ellos van a estar ejerciendo en la zona. Así que el compromiso de la Compañía de Turismo continúa para este torneo para los años venideros. Siempre estamos disponibles para apoyar lo que es el deporte, el turismo deportivo y cualquier gestión que pueda atraer turistas a nuestra región. Los juegos de baloncesto en las categorías 13 y 14 darán inicio mañana en el Coliseo José Buga Abreu de Isabela. Mañana jueves a las 6 y 15 son los actos inaugurales en el Coliseo José Buga Abreu de Isabela y es donde esperamos el público gestal de toda esta área, a estos niños, a estos jóvenes que van a estar aquí y tengan presente allí que vamos a estar jugando cuatro días consecutivos. Para Deportes Locales, Frankie González y Joan María Feliciano. Gracias.